El CPI del día de hoy se acabó el mito de la mitad más uno. Universitario, el equipo con más hinchas, 38.3%, Alianza Lima, 33.5%, Cristal mantiene un cercano al 15%, 14.5%, y los demás equipos suman 13.7%. Cienciano es el cuarto en las preferencias con 6.8% de la hinchada nacional.